Buenas yo soy la doctora Tatiana Herzog del Implant Center of Miami. Disculpa mi español que no es perfecto pero voy a tratar. Muchos pacientes me preguntan cómo es posible que haces el implante por sólo 1789. Es de una baja calidad o es de que estás usando partes de China o algo así. Le estoy hablando hoy para explicarte cómo lo hacemos y la calidad que estamos usando. Si ves las máquinas atrás de mí, estas máquinas son los mejores que hay en este momento en la parte de odontología. Esta máquina atrás de mí es una máquina que fabrica las coronas de implantes hecho de porcelana. Esta máquina acá es donde hacemos el diseño de las coronas de implantes. Puedes ver aquí que se puede mover, se puede ver implante, hacer el diseño. Esta máquina habla con esta, ella fabrica la corona, entregamos la corona al paciente, muchas veces el mismo día. La otra pregunta es ¿qué calidad de implantes están usando? Yo uso los implantes que se llaman MIS. MIS es una compañía que son hechos en Israel. Y esta marca de implante es el implante que se usa más en todo el mundo. Es una marca muy buena calidad. Otra vez está hecho en Israel. Le puedo enseñar uno de los implantes aquí. No lo voy a abrir completo, pero le voy a enseñar cómo viene el implante estéril adentro. Y aquí viene la última fresita. También se usa mucho injerto de hueso en esta oficina. El injerto de hueso viene de una compañía de Tennessee. Es todo de los, esta parte de todos los Estados Unidos. Y la otra parte es todo en Israel. Entonces, sí, es verdad que hago los implantes por 1789. Estás recibiendo la calidad que sólo 15% de los odontólogos en los Estados Unidos tienen. 85% de los odontólogos no tienen este equipo y no usan la calidad que nosotros usamos. La educación que yo tengo son 10 años casi de implantología. Tengo el board certificado y hago cerca de 10 o 15 implantes diario que estoy trabajando. So, es verdad, 1789 es el precio del implante. Espero que te veo aquí en la oficina. Gracias. Gracias.